Bueno, esta es la Ciutatela de Saint-Jean-Pierre-de-Port y aquí he llegado esta tarde en realidad con la intención de descansar y reparar la bicicleta y tomar fuerzas para mañana para cerrar cesballes Este pueblo la verdad es que la verdad es que bonito Ahora bajaré a tomar un cafetillo o algo y a mirar los mapas de mañana y la verdad es que no me puedo creer que llegue ya a mil ochocientos y pico kilómetros y que estoy entrando en España Es maravilloso Ahí está el cogollito de temas El Hotel de la Ville, el Centro, Oficina de Información y Turismo Un montón de tiendas, hay unas callejas que suben A mí me recuerda a una valenza en Portugal Entre la muralla hay calles empedradas La preciosidad En fin, mañana Roteflaques